De acuerdo con los reportes allegados al centro de recepción de la regional Cesar por parte de la ciudadanía, la mayor cantidad de irregularidades son aquellas que afectan el voto libre, siendo Bayupar con 12 casos y Bosconia con 10. Los municipios con mayores reportes también se informan irregularidades en seguridad y orden público por presencia de disturbios en puestos de votación en el municipio de La Paz, con un caso hecho que logró ser controlado por la intervención de la autoridad competente. Irregularidades por parte de los jurados de votación y problemas con manipulación indebida de material electoral, en el municipio de Bayupar se registró un caso, Astrea 1 y Curumani 1. Para el caso de irregularidades en publicidad se presentaron ocho reportes, en los municipios de Bayupar se presentaron tres, Agustín Codazzi, Astrea, La Jagua, Pueblo Bello y La Paz, un caso. Igualmente este primer balance en el departamento del Cesar hace un reconocimiento de los principales hechos de irregularidades reportadas, como lo son el ofrecimiento de incentivos a los ciudadanos para votar y entregar masivo instructivo sobre cómo marcar los votos de diferentes candidatos, buscando con esto persuadir a los sufragantes. Finalmente se hace referencia a algunas anomalías con respecto al uso de publicidad y distintivos políticos fuera y dentro de puestos de votación, teniendo en cuenta que para votantes, testigos y jurados estaba prohibido la utilización de distintivos de campañas o partidos políticos el día de las elecciones. El día de hoy se produjo una importante decisión por parte de un juez de control de garantías de Bayupar. Le impuso medidas de aseguramiento de detención preventiva al alcalde del municipio de El Paso, Cesar Hidalfo Rafael de la Cruz Ortiz y a su esposa Neirut Diurbis Murgas Fuentes por los delitos de corrupción al sufragante y constreñimiento al sufragante. Este es un caso del cual conocía la Fiscalía del Eje de Mecanismos de Participación Democrática. Finalmente no se tiene un reporte formal de hechos atribuibles a grupos armados organizados que alteren la jornada electoral hasta este momento.